No sé si a mi invitado también le ocurre lo mismo, que sentía esa pasión por Miliki o no. José Antonio Sández, buenas tardes. Buenas tardes. Pues no me perdía, eran los sábados. Claro, los sábados platales, la hora de la merienda. Y no me perdía yo un programa del circo. Pero era un tipo Miliki, era un tipo genial. Bueno, acuérdate antes de Fofó. Sí, sí, claro. A mí el que más me gustaba era Gaby. ¿Sí? Era el serio, el que hacía el rol de clon serio. Sí, sí, sí. El fallazo de cara blanca. Sí, el que hace de serio. Siempre me gustaba. Quizá por mi carácter, que yo soy tirando a serio. Pero bueno. Bueno, pues una manera de volver a nuestra niñez acudiendo a este espectáculo de Cisclásica. Bienvenido, no te he dicho nada, José Antonio. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un poquito resfriado, pero bien. Pero bien. Es lo que toca estos días, ¿no? Sí. Mi cuerpo está resfriado, yo estoy bien. Mira, me gusta eso. Pero claro, estos días con los fríos, las nieves, las lluvias estas que hemos tenido, es normal que pillemos el catarro. Sí. Teníamos todas las papeletas, ¿no? Bueno, seguimos hablando de educación emocional. Seguimos hablando de cómo educar a nuestros niños en esta materia. Incluso cómo educarnos como padres, también para tratar a los niños, ¿no? Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es comunicarnos con los niños. Comunicarnos, además, sanamente. Sí, la comunicación es el factor principal de relación, al margen del amor, ¿no? Pero la comunicación es lo que nos permite conectar con nuestros hijos, con sus pensamientos, con los nuestros, con sus emociones. Y si no desarrollamos una buena manera de comunicarnos con nuestros hijos, nos vamos a perder muchísima información que nos podrían dar. Pero no siempre se nos pone fácil la cosa. No. ¿O no la ponemos fácil nosotros? Tampoco. Mira, comunicar tiene mucho de amor, pero también tiene mucho de técnica. Y hay aspectos de comunicación que están más que estudiados. Por ejemplo, está la técnica de la comunicación no violenta, que no tiene que ver con la violencia, sino que tiene que ver con la expresión sana, la expresión amorosa, la expresión abierta y cercana, en vez de la expresión, a lo mejor, desde la rigidez o desde la distancia. Técnicas que van a ayudar a los padres y a los maestros y maestras a estar mucho más cercanos a sus hijos y que sus hijos aprendan ya desde los 4 o 5 años que son dignos de ser escuchados, que son dignos de hablar, que sus opiniones se tienen en cuenta. Y eso, ¿sabes lo que va a favorecer? Y yo lo experimento ahora con mi hija que tiene 16 años. Va a favorecer que en la adolescencia esos hijos sepan y quieran comunicarse con sus padres. Precisamente por eso, porque en esa época de la vida de nuestros niños, la comunicación se restringe a un sí, no, bueno, o no quiero hablar directamente, ¿no? Sí, sí. Pero claro, eso viene de atrás. Viene de cuando, y además que tratando a adolescentes, no es que mi padre nunca me escuchó o mi madre nunca me escuchó y ahora sí quiere escucharme, pues ahora ya no es el momento. Todo eso nace, como hemos dicho muchas veces, de los 0 a los 10 años, que es cuando se educa hasta el 95% de la emocionalidad de una persona. O sea, ¿esa actitud puede llegar a ser un gesto de rebeldía? Claro, un gesto de rebeldía, un gesto de resentimiento de los hijos hacia los padres, que no tiene por qué ser consciente, que puede ser un resentimiento, una rebeldía totalmente inconsciente, pero que se va sembrando en la infancia. Aquí tenemos este cuadro que nos va a ayudar un poco también a entender todo lo que nos vas a contar. Y decías que, bueno, hay una serie de tips, de claves, que nos pueden servir para mejorar la comunicación, padre-hijo, profesor, alumno. Sí, aquí fundamentalmente hoy me quería referir a la familia y ahí tenéis una serie de puntos que no tienen por qué ir necesariamente en ese orden, simplemente están ahí enumerados. Mira, una de las cosas que los padres tienden a hacer es a quitarle importancia a lo que los hijos quieran comunicar o quieran expresar. Eso no tiene importancia, son cosas de niños. Es fundamental el factor de escucha. Los padres tienen que aprender a escuchar a los hijos, aunque su historia sea infantil, aunque su historia sea surrealista, porque es la vida de ese niño lo que se le pasa por la mente y lo que se le pasa por el corazón. Entonces, escuchar de principio a fin, sin interrumpir, sin quitar importancia, ser capaces de dedicar tiempo de escucha a los hijos, incluso a la pareja, a los demás, pero a los hijos es fundamental para que ellos desarrollen la sensación de que mi padre me escucha, soy importante para mi padre o para mi madre, soy digno de ser escuchado y lo que yo cuento tiene importancia, tiene un valor. Pero si le vamos quitando valor, son cosas de niños, ya me lo contarás otro día, ahora no tengo tiempo. Si le vamos quitando valor a lo que el niño quiere decir, el niño o la niña aprende que su palabra no tiene valor y para qué la va a expresar. Y volvemos a conectar en el mapa emocional con, si lo que yo cuento no tiene valor y mi padre o mi madre no lo valora, es que yo tampoco tengo valor. Valor de valía. Entonces mi autoestima o mi autoconcepto empiezan a bajar. Fíjate cómo se conecta, mi padre no le da importancia a lo que digo, a yo no tengo autoestima. Y te voy a poner un ejemplo en relación a otra emoción. He tenido a lo largo de los años pacientes que hablan muy rápido, rapidísimo. Y profundizando y yendo hacia atrás, hemos descubierto que su padre o su madre tenían un tiempo de espera, de escucha muy corto. Entonces el niño se acostumbra a contarlo todo rapidísimo porque quería contarlo todo. Y eso se convierte en un hábito emocional, mental y un hábito de comunicación inconsciente. Y entonces esa persona habla rápido porque su padre o su madre solo escuchaba 30 segundos cuando eran niños. Fíjate qué cosas más curiosas. ¿Qué poco conscientes somos de lo que puede afectar un simple gesto en la vida de nuestros niños? Sí, sí, sí. Es muy importante ir haciéndonos conscientes con estas sesiones. Casi me gustaría pensar que estamos ofreciendo unas clases. Sí, sí, sí. Yo lo tomo así, ¿no? Y así lo ofrecemos a nuestro espectador. Pero si pudiésemos ir analizando, incluso que las personas revisen estas entrevistas que hacemos, que no las vean una vez, que las vean varias veces y vayan integrando estos aspectos que, como tú dices, a medio y largo plazo influyen muchísimo en el libro de instrucciones de las personas y entonces influyen en cómo se relacionan esos niños consigo mismos con los demás, con la familia, con el entorno y con la vida. En cierto modo, tenemos la responsabilidad de saber que estamos creando al hombre y a la mujer de dentro de unos años, ¿no? Estamos creando al hombre y a la mujer del futuro, ¿no? Con nuestras propias actitudes. Quizás si pensáramos eso bien, nos tomaríamos la vida de otra manera. Sí, lo que pasa es que vamos muy acelerados. Claro. Mira, entre lo que no sabemos y lo que no podemos y lo que no queremos, al final, pues tropezamos muchas veces en las mismas piedras y con una serie de aspectos clave, en este caso en la comunicación, pero también en el trato diario, en la mirada. Claro, si nos vamos a un aspecto más trascendente, todo se arregla si viviésemos en el amor. Claro. Pero el amor tiene niveles y podemos estar en un nivel muy alto, muy medio, muy bajo. El caso es que no podemos esperar que el amor nos solucione estas cosas, porque esto es una cuestión técnica, una cuestión, en este caso, la comunicación. Mira, puntos importantes. Siempre acercarnos a nuestros hijos para hablar con ellos, no hablar de una habitación a otra gritando. Si puede ser ponernos a su altura, hablar desde arriba, mirando hacia abajo. A su altura física. A su altura física, si tenemos que sentarnos en el suelo o bajarnos para que puedan vernos en este punto de ojos con ojos. No gritar, hablar amablemente. Hablar en un lenguaje que puedan entender. Ni demasiado básico, ¡ay, el chupetito, el no sé qué! Ni demasiado básico, ni demasiado complicado. No hay que hablar como si fueran tontos. Nunca. Tampoco como si fueran ingenieros de la NASA. Ni una cosa ni otra. Decir las cosas en un espacio en el que no haya interferencia. Por ejemplo, si el niño está con el móvil, con la tablet, con el ordenador o la tele, pedirle antes que lo apague. O preguntarle, ¿puedes apagar eso que tengo que hablar contigo? Y entonces esperar. Porque si no, la atención del cerebro está muy centrada en una pantalla. Muchísimo más que en lo que el padre o la madre le pueda decir. Y podemos estar horas y horas largando nuestro mensaje que no va a calar, no va a llegar al mismo sitio. No, no porque la atención está muy plena en la pantalla que tienen esa capacidad de captar la atención. Y luego, escuchar mucho, hablar con nuestros hijos, pero también respetar su tiempo de diálogo. No interrumpirlo solo porque son más pequeños. O porque nosotros creemos que tenemos la razón. Hay una cosa muy importante que yo le traslado mucho a los pacientes y es que todas las personas tenemos nuestras razones. Un niño tiene sus razones para hacer lo que hace. Puede ser equivocada, infantil, absurda... Pero es la suya. Pero son sus razones. Y nosotros tenemos que partir de una premisa en la relación con el niño, con la pareja o con el amigo, que es, yo tengo mis razones y esta persona tiene las suyas. Luego entraremos a ver si me gustan, si no me gustan, si estoy de acuerdo o no. Pero de partida tengo que aceptar que esta persona tiene sus razones. Y muchas veces los padres tendemos a quitarles las razones, la razón, a nuestros hijos solo porque son infantiles. Pero es que son sus razones. Y hay que aprender a escuchar y a comprender cómo razona por dentro nuestro hijo. Porque luego será adolescente y luego será adulto. Y cuanto mejor comprendamos sus mecanismos internos, mejor nos vamos a relacionar con ellos. Sin lugar a dudas. ¿Y qué hacemos cuando hemos llegado tarde? Uf, qué pregunta. Claro, te lo decía, por ejemplo, ante un adolescente, ¿no? Se puede dar el caso de, bueno, pues no lo hemos hecho bien de cero a diez años. Ese libro de instrucciones se nos ha maleado un poquito en ese sentido. ¿Cómo podemos reconducir la situación? Pues te voy a dar dos respuestas. La optimista y la pesimista. La optimista es... Primero la pesimista. Venga, primero la pesimista. Para quedarnos con lo bueno. Pues la pesimista es que hay que esperar a que pase la adolescencia, ¿no? Y luego ver cómo el propio hijo se va reconduciendo, incluso pagarle un proceso terapéutico con un psicólogo, un terapeuta emocional para que reescriba un poco el libro de instrucciones. Esa es la pesimista. Vamos a esperar. Sí. La optimista es que si nosotros como padres aprendemos a relacionarnos de otra manera con nuestros hijos, fíjate, te estoy diciendo, no lleves inicialmente a tu hijo a un psicólogo-terapeuta, vete tú y cuenta tú el problema que tú tienes con tu hijo, no el problema que tu hijo tiene contigo. Y entonces, cuando se reconduce o nosotros reconducimos nuestra manera de comunicarnos con nuestros hijos, aunque al principio puede haber un poco de choque o resistencia por parte del adolescente, llega un momento en que empieza a decir, oye, mi padre está cambiando, mi madre está cambiando, parece que ahora me hablan de otra manera. Mira, esto me lo han contado pacientes míos que no venían por sus hijos, pero que como de defecto secundario dice, ¿sabes para qué me está sirviendo esto? Para comunicarme mucho mejor con mi hijo. Qué bien. Entonces, si el padre o la madre, el adulto, decide que quiere cambiar esos aspectos insanos de su manera de comunicarse, hay muchas posibilidades de que el hijo se dé cuenta y empiece a escuchar desde otro lugar, de otra manera. Me he ido a un extremo en la pregunta, vámonos a otro extremo. Tenemos un hijo pequeño que por más que nos acercamos, por más que intentamos hablar con él, por más que nos ponemos a su altura, no hay manera de comunicarnos con él. Aquí hay que tener en cuenta que no todos los desajustes, desequilibrios los crean los padres. O sea, cuando nacemos ya venimos con una información. Podríamos hablar de conceptos más trascendentes como el alma o simplemente podemos pensar que todos tenemos un temperamento y los niños tienen su propio temperamento ya al nacer y los hay más difíciles y los hay menos difíciles. Insisto, técnicas, o sea, no solo estas que estamos diciendo, sino abordajes educativos más profesionales, más complejos, también están en la mano de los profesionales para que los niños podamos entrarles desde otros lugares. Y también, desgraciadamente, te digo que hay niños que son, pues como son, tienen mucho carácter o son iracundos y que por mucho que hagan los padres ese es el temperamento del hijo y a ver si lo cambia cuando se haga mayor. O sea, que no somos responsables del 100% de las conductas de nuestros hijos. Ahí me dejas respirar un poquito. Me dejas respirar un poquito. Pero bueno, me quedo con esa enseñanza de hoy, que debemos de aprender a comunicarnos con nuestros hijos e hijas y acercarnos, saber acercarnos a ellos para, bueno, pues para seguir puliendo ese libro de instrucciones y que el día de mañana pues tengamos a personas mejores que nosotros. Vamos a intentarlo. Mejores que nosotros. José Antonio, muchas gracias. A ti. ¿Hace mucho que no vas a una barbería? Voy, claro que voy. ¿Es de los que van a la barbería? Es que no quiero decirlo, pero lo voy a decir. Voy todas las semanas. Todas, porque muy bien, ¿no? Sí. Un ejercicio muy sano. Me gusta cuidarme. Te gusta cuidarte. Eso está muy bien. Y deberíamos hacerlo más a menudo. Aprender también a cuidarnos, ¿eh?